¿Qué es la protesta? No solamente lo estamos viviendo lo que estamos hoy día en la calle, lo que venimos a protestar y lo que salimos a protestar en nuestros municipios, esto lo está viviendo todo el magisterio venezolano, por tanto tenemos que unirnos, esto es una lucha de todos, si todos los maestros venezolanos estuviésemos unidos, ya la solución la estuviéramos en las manos, porque somos formadores, somos formadores de esas nuevas generaciones. ¿Cuál es el ejemplo que le estamos dando a nuestros muchachos? ¿Qué ejemplo le estamos dando cuando nosotros no luchamos por nuestros derechos? ¿Qué ejemplo le damos a nuestros muchachos para que en un futuro, el día que se sientan amenazados y amedrentados por cualquier gobierno, sea el que sea, salgan a la calle y defiendan sus derechos? Aquí estamos, la maestra luchadora, que siempre hemos estado en la calle. Pueden ver que la mayoría de las que estamos aquí el día de hoy, somos las que vamos a regir el futuro de este país. Nosotros, maestras, le pedimos a este gobierno que nos ha llevado a vivir en la miseria, porque los empleados venezolanos, los maestros venezolanos, estamos viviendo en la miseria. Le estamos haciendo un llamado para que el ministro de educación, si es que se puede llamar ministro, se aboque a esta necesidad que estamos enfrentando los docentes. Escucha a los docentes, salgan y vean la realidad que estamos viviendo en los venezolanos, hoy en día aquí con el Magisterio de la Inglaterra. Estamos aquí en apoyo de nuestros sindicalistas, quienes fueron llamados a rendir declaración, acusados de defender los derechos de los maestros del Estado de Barinas. Entonces, aquí estamos todos los maestros en apoyo a nuestros sindicalistas. Muchas gracias. Para su noticiero, Barinas TV, reportó Pedro Lárez.